Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Bolonia contra Genua. Saque desde la banda. Ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si no hubiese pasado nada. Allí avanza, le pegó lo más. Pegó el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? La tira larga, evitando el medio campo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Traba, lucha y gana el balón. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Tira un pase largo hacia adelante. Sacan el balón y respiran por el momento. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. La tira larga cerca del área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La juega hacia adelante. Mira, rojo y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego La Torre. Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos, 45 minutos. Bolonia ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. La verdad, esperaba más de este partido. Esto sigue 0 y 0 con sabor a nada. Gran pase a través de la defensa. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Balón largo hacia los delanteros. Tira un pase largo. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Lo veríamos anunciando. Así está el cambio. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el 0. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. ¡Qué calidad! La saca fuerte hacia arriba. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Mucha marca en la mitad de la cancha. Falta ingenio, falta creatividad. Porque así... Pita al árbitro, falta clara. Tiro libre. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Una atajada espectacular. El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo delantero. Manda la pelota hacia adelante. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Todavía vamos 0 a 0. Y entramos en tiempo adicionado. El juez Pilar, reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Mucho orden, mucha táctica, mucha estrategia, mucho criterio para defender. Muchachos, se olvidaron de los goles. Lo más lindo que tiene el fútbol. Las actuaciones de los arqueros fueron impecables. Pero esto, esto ha terminado 0 a 0. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? La realidad es que estuvo para cualquiera. Los dos tuvieron chances de ganar. Me parece que el resultado es justo por cómo se dio el desarrollo. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.